Música Esta es la fiesta patronal, Virgen Inmaculada Concepción de Aparo Quienes están presentes aquí, con nuestro costumbre espacio Ahí están los hermanos aparienes, los jóvenes, van a cantar en los instantes Música En su casa, del señor mayordomo, señor David Carguapoma Condi, esposa Victoria Pirca Todos unidos, estamos pasando A ver, adelante, José Pirca Música 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 José Vilca, Jesús Carguapoma, Mica Noria Nama, Anselmo Vilca y Samuel Carguapoma Música Siempre revaloramos nuestro costumbre tradicional en nuestro pueblo, comunidad campesina Aparo Música 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 Así celebramos la fiesta patronal, Virgen Inmaculada Concepción de Aparo Música 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 Así canta el señor José Vilca, recorrando los tiempos, revalorando nuestro autóctono Chinecha y nuestra comunidad Aparo, de Estirizarua, provincia Víctor Fajardo, departamento Ayacucho. 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 Aparo, de Estirizarua, provincia Víctor Fajardo.